El presunto abuso policial han derrumbado la confianza en la policía. Hoy, en la tercera y última parte de una investigación del Rojo Vivo, vemos el otro lado de la moneda. Jorge Viramontes nos muestra cómo algunos agentes han hallado maneras de servir y proteger a la comunidad sin armas ni patrullas. Mientras el perfil racial levanta sospechas sobre el comportamiento de los agentes y los casos de brutalidad policial o fuerza excesiva ocupan la atención popular, existen otros agentes, como el oficial Gaetano Acerra, que el año pasado ayudó a un niño afroamericano que se sentía abandonado por su madre y no quería vivir más con ella. Entonces, el oficial del sur de Carolina, tras conocer las necesidades del joven, le donó una cama, una televisión y un nuevo sistema de videojuego. Así nació una amistad. Él tiene mi celular y ya le dije que puede llamarme cuando quiera. Acerra no es el único caso de buen policía. A Warmer Shade of Blue es un libro que recopila historias de buenas acciones realizadas por los hombres de azul. También hay otras menos conocidas y cotidianas, como cuando Jason, de dos años, no precisamente fue detenido por una persecución en Kentucky, sino que su madre fue quien llamó al agente Vilmayo para darle una lección a su pequeño que andaba conduciendo por la calle sin licencia. Esta fiscal de vecindario de Los Ángeles busca recomponer la relación de la policía con la sociedad. El propósito era tratar de trabajar con la comunidad, a suavizar la relación entre la policía y los fiscales con la comunidad. Si bien la cantidad de civiles muertos a manos de la policía aquí en Estados Unidos es muy alta, comparada con algunos países europeos donde apenas una o dos personas perdieron la vida, también hay que destacar el número de agentes que murieron en cumplimiento de su deber. Según el FBI, 51 uniformados perecieron en enfrentamientos con criminales. Todo el tiempo el policía tiene contacto con gentes que no obedecen las leyes, quebran las leyes, y realísticamente lo peor es que hay 2 o 3% de que no quieren la policía, no quieren la autoridad, no les gusta nada y tienen pleito. Para esa terapeuta, estudiar profundamente el perfil psicológico de cada gente podría evitar muchas desgracias. El perfil psicológico que tienen es muy importante para saber cómo van a actuar y si pueden controlar sus emociones, si pueden controlar sus impulsos, que es muy importante que tengan para ser un buen policía. En Los Ángeles, California, Jorge Miramontes, Telemundo.